Un pájaro en el cielo travesó Estaba yo dormido y a mi cuerpo me despertó Como una luz, mujer se deslizó Alcanzó las estrellas y entre ellas se perdió De pronto casi no entendí Así de de repente supe que doy a ti Hay con los que se han marchado ya Hay con los que ya vienen y otros seguimos cerca La tierra que me vio nacer El cielo me hará perecer Tus manos, mi ser, mi ser Mis hijos me harán renacer El cielo me harán renacer Y sé que tal vez no regresarás Pero que con nosotros por siempre estarás Del cielo al suelo llegan tu raíz Los que vienen llegando ya me hacen muy feliz Mis manos queriendo rezar Mis ojos queriendo llorar Mis labios queriendo creer Escucho la tierra vivir Un saludo, mi ser, mi ser Gracias.